Desde este lunes circula en la ciudad del diario Metrópoli una apuesta comunicacional de jóvenes emprendedores de Barranca Bermeja. Su circulación es gratuita. Su director es Cristian Arguello. El diario Metrópoli es una idea que nace con la intención de aportar a todos los barranqueños, aportarles tanto en la parte informativa como en la parte personal. Son noticias que queremos que la gente pueda tomar a pecho, que se informe, que se enteren de lo que está pasando en Barranca Bermeja, pero además de los temas locales, también informarse de los temas nacionales, de los temas internacionales, de lo que está pasando en el mundo. Lo que queremos es que todos los barranqueños tengan la oportunidad de estar actualizados y que también que le dan información que les aporte todos los días. En 11 puntos estratégicos de la ciudad, la comunidad puede reclamar los ejemplares que en número de 8.000 circulan los días lunes, miércoles y viernes. Gratuito va a ser el periódico. Tenemos 11 puntos de distribución. De los más famosos estamos en el Puente Elevado, estamos en la Carrera 28 con Diagonal 149, donde está Droga La Rebaja, donde está Cocoroyó. Vamos a tener puntos de distribución en la Casa del Libro, vamos a estar en la Carrera 28. Bueno, hay varios, son 11 puntos en total los que vamos a tener. Vamos a hacer un tiraje de 8.000 ejemplares diarios. Cada día 8.000 ejemplares van a salir y la gente va a tener la oportunidad de leer Metrópoli y disfrutar de todas las noticias que estamos manejando. La invitación a todos a que hagan parte de Metrópoli, este es el diario de todos, es la invitación para que todos hagan parte, todos lo lean y todos participen con este proyecto que es hecho por barranqueños. El lanzamiento oficial de Metrópoli se dio este lunes en la Casa del Libro Total y sus promotores esperan la aceptación de los barranqueños a esta apuesta de un nuevo diario para Barranca Bermeja.